La Boca, clausuraron un consultorio atendido por una falsa médica. La policía de la ciudad de Buenos Aires clausuró en las últimas horas un consultorio oftalmológico clandestino. Según fuentes del caso, el local funcionaba en el barrio porteño de La Boca y era atendido por una falsa médica. En el marco de un allanamiento en el lugar, las autoridades secuestraron una gran cantidad de insumos y documentación que respalda una acusación en contra de la mujer por ejercicio ilegal de la medicina. Los voceros informaron que el operativo en el comercio fue liderado por personal de la División Delitos contra la Salud y Seguridad, quienes desde octubre investigaban a la mujer de nacionalidad extranjera a cargo del mismo. Instruidos por la Fiscalía Penal, contravencional y de faltas número 35, los agentes ingresaron al local y secuestraron 5 cajas de estuches para anteojos. 72 pares de lentes, un maletín con 264 lentes provines junto a una montura de prueba. Dos optotipos, un cartel de prueba visual y un cartel eléctrico del tipo lumínico optotipo de medición de vista a distancia. En el marco del procedimiento también se incautó documentación probatoria, como listados de productos oftalmológicos con precios y membretes de diferentes laboratorios. Prescripciones con datos de pacientes y tarjetas personales con el nombre de la falsa médica, la cual se presentaba como optometrista. Así las cosas, el consultorio, que además carecía de habilitación y medidas de seguridad e higiene. Fue clausurado y se labraron actuaciones por ejercicio ilegal de la medicina. En las últimas jornadas también se desarrollaron diversos procedimientos en los que participó la Agencia Gubernamental de Control, AGC, y derivaron en la clausura de tres locales de venta y servicio técnico de teléfonos celulares y en la detención de un sospechoso. Fuentes policiales indicaron que el primero de los comercios investigado estaba ubicado en la calle Bartolomé Mitre al 2700, donde los efectivos secuestraron seis equipos, de los cuales uno de ellos tenía el código IMEI denunciado ante el Ente Nacional de Decomunicaciones, en ACOM, por robo o hurto. En otra inspección, en Mateo al 100, fueron secuestrados 29 teléfonos de distintas marcas, de los cuales dos estaban denunciados ante el ENACOM por robo o hurto. Allí también, la AGC incautó 17 aparatos sin documentación respaldatoria, 18 módulos y 21 carcasas y resolvió la clausura. Al consultar con el Juzgado Federal Número 4, a cargo del Dr. Lijo, Secretaría 8 del Dr. Canero, se imputó al encargado y se lo trasladó a la Dependencia de Seguridad. Finalmente, en la avenida Rivadavia al 7300, los efectivos ingresaron a un comercio de venta de accesorios de celulares y venta de repuestos. Allí, se realizó un acta por anomalías en la titularidad y de adecuación por el seguro contra terceros por un cartel. En el local, se hallaron 21 teléfonos sin documentación respaldatoria, 32 módulos, 33 carcasas y plaquetas y 28 baterías, todos elementos sin facturas, por lo que fueron secuestrados y el empleado fue notificado de la causa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!